A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Será en junio cuando comiencen a llegar los cruceros turísticos a la isla. La línea naviera Carnival lo hará hasta agosto. Cozumel será el puerto para la repatriación de cerca de 70 mexicanos, todos tripulantes de la empresa Disney. Llamado a la responsabilidad social, se modifica de 7 de la noche a 5 de la mañana. En junio podría iniciar la recuperación económica. Agreden a dos perros en las fincas, a uno le dispararon con un arma de copitas, mientras que a otro lo hirieron con un arma blanca. Los responsables ya fueron sancionados. Asesinan a un ex-elemento de la policía judicial, su esposa y a su hija menor de edad. Viajaban a bordo de su camioneta en el tramo Shuljá-Bacalar cuando fueron agredidos. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.